¡Prepare su corazón! ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Quién vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Tiene una ofrenda de palmas al que vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre como Dios! ¡Tu presencia es mejor que la vida! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios está aquí! ¡Salude a su hermano que está a su lado! ¡Al que está atrás! ¡Dígale bienvenido! ¡Dios te bendiga! ¡Esta mañana nos vamos a gozar! ¡Sia lo último que hagamos! ¡Sian bienvenidos! ¡Todos los convidados invitados! ¡A cumpleaños de Monte de Sion! ¡Gloria sea al Señor! ¡Aquí están sus hijos, Padre! ¡Guárdenos a todos! ¡Bienvenido, hermana! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bienvenido, hermana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!